Se dio la partida para la condicional especial Roque Lloris de 1988, de inmediato Kurtosis. Por la parte exterior a pelear con Capaz por el primer lugar, se va Capaz a la punta por el centro. Kurtosis queda por fuera en el segundo, Epic Value se arrima a la baranda y va al tercero. En el cuarto corre Sólida, en el quinto a un cuerpo de esta marcha Capaz la llegó a Sátira. Seguidamente lo hace Hipólita detrás Rochen Fox, quedando penúltima Gabriel, se queda la Gardeliana al fondo del pelotón. En plena acción de la recta opuesta, los cronómetros indican 25 dos quintos en los primeros 400 metros con Capaz dominando la condicional especial Roque Lloris del 88. Kurtosis ahora corre a medio cuerpo en el segundo y ya Kurtosis va al cuerpo a cuerpo. Epic Value corre a dos cuerpos en el tercero Sólida, anda cuarta por el centro, quinta Sátira. Seguidamente avanza Rochen Fox, detrás lo hace Hipólita, la Gardeliana pasó al octavo, dejaron ahora a Gabriel en el último lugar. 50-1, la marca para la media milla, Kurtosis por fuera dominando la carrera, insiste Capaz arrimada a la baranda y allá viene la gran favorita Sátira. Por la parte exterior pasando al tercero Sólida, quedó cuarta, Epic Value viene al quinto, la Gardeliana mejora mucho hacia el sexto lugar. Cuando comienza ya el conteo de los 500 metros finales, el avance de Sátira por fuera es muy fuerte en contra de la puntera, Capaz que no cede en la lucha por el primer puesto y Kurtosis que también se mete en la pelea. Enderezan en plena recta del ganador, Capaz inmensa en la punta, insiste Sátira con Tobar y Kurtosis por el centro, 200 metros y al final castigan a Capaz por el centro, castigan a Sátira por fuera, insiste la vectorana, Kurtosis por el centro, 100 metros y la raya dominando Capaz, Kurtosis por el centro, por el segundo, pero les gana Capaz, la condicionó Roque Lloris, ganó Capaz. Número 8, en el segundo Kurtosis, tercera Sátira, cuarta la Gardeliana, Sierra Gabriel, detrás Epic Value con Hipólita y Russian Fox, última Sólida.